Se me reventó el colombio, la peña se columpiaba, se le llamaba a los dos, y la joven que yo amaba, bienvenido en Pabellona, con las esposas, componiéndose al destino, reglándose percavido en la cita del Pabellona, y los ojos del churrupe. Música Yo me voy para el carácter, a ver el hacer la señal, a ver si va a llegar a fuego, o la calor de la estrella, bienvenido en Pabellona, y los ojos del cuerpo de la alza, componiéndose al destino, reglándose percavido en la cita del pan, en la cita del pabellona, y los ojos del percavido en la cita del pabellona, con las piernas pa' correr, bienvenido en Pabellona, con las esposas en la alza, componiéndose al destino, reglándose percavido en la cita del Pabellona, el cordón del churrupe. Música El tiendal enamorado, no tiene que gastar, bienvenido en el churrupe. Música De favor, de favor, de cordón de tu mujer